Voy a cantar un corrido Los que trafican la hierba también en polvo caliente En el estado de Texas, California y Colorado Es donde más se consume lo que traen del otro lado Los que trafican la pata por las líneas mexicanas Por Chihuahua y Tamaulipas, por Mexicali, Tijuana Por Arizona y Chicago, por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes, porque arrollan en aviones En el estado de Texas de la Unión Americana Ya han sentenciado al primero por una horrible matanza Unos lo hacen a escondidas, otros juegan con su suerte Unos ya están en la cárcel y otros esperan la muerte Por Arizona y Chicago, por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes, porque arrollan en aviones Unos la traen por los trenes, porque arrollan en aviones Unos la traen por los trenes, porque arrollan en aviones Unos la traen por los trenes, porque arrollan en aviones Unos la traen por los trenes, porque arrollan en aviones Unos la traen por los trenes, porque arrollan en aviones Gracias.